A contarles que en medio de una persecución y balacera cayó una banda de falsos mototaxistas en tumbes. Según la policía, los detenidos secuestraban a los pasajeros para luego apoderarse de todas sus pertenencias. Más de un disparo al aire, gritos y forcejeos. Así, cayeron los malditos del milagro. Cuatro sujetos que fingían ser mototaxistas para robarle a sus pasajeros. La intervención y captura de estos delincuentes se realizó en el Parque del Árbitro del Barrio El Milagro, en el Cercado de Tumbes. Ante la presencia policial, los sujetos trataron de huir, por lo que se inició una persecución por varias cuadras. Terminó con disparos al aire. En poder de estos supuestos mototaxistas que secuestraban al paso y robaban a sus clientes, se encontró un revólver calibre 38 y una hechiza trambuco. Los cuatro miembros de La Habana fueron trasladados a la Divincri para las investigaciones pertinentes. No quiero decir que los conductistas no se lleguen aires, no se llamen a quienes se encuentran en уistos 인undables. No seHititos deugeotaxistas de 2013.